Música 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 No me estoy oyendo nada bien Cuando ya me he despertado Música 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 ¡Adiós! La luz es bien y ciega, pero soy feliz, solo pienso en ti, ahora sé que estás ahí. La luz es bien y ciega, pero soy feliz, solo pienso en ti. La luz es bien y ciega, pero soy feliz, solo pienso en ti. La luz es bien y ciega, pero soy feliz, solo pienso en ti. La luz es bien y ciega, pero soy feliz, solo pienso en ti. La luz es bien y ciega, pero soy feliz, solo pienso en ti. La luz es bien y ciega, pero soy feliz, solo pienso en ti. La luz es bien y ciega, pero soy feliz, solo pienso en ti. La luz es bien y ciega, pero soy feliz, solo pienso en ti. La luz es bien y ciega, pero soy feliz, solo pienso en ti. La luz es bien y ciega, pero soy feliz, solo pienso en ti. Gracias.